Juancito quedó con una mezcla de tristeza y felicidad. Tristeza porque su tío ya no estaría como estaba siempre, y felicidad porque había vuelto a hablar con su tío, y además hablaba con su espectro. Algo que casi nadie puede hacer. También le daba júbilo el saber que se vengarían. Al otro día bien temprano, toda la familia de Juancito acudió al nuevo velatorio. A eso de las once, salió el cortejo rumbo a la iglesia. Juancito se moría de ganas de ver la cara de Mario cuando su tío le hablara al oído. Ya en la iglesia, y con el cajón frente del altar, el cura empezó la misa y todo el mundo rezaba y había mucho llanto y tristeza. Los téspedes estaban juntos en la segunda fila. Juancito estaba en la cuarta detrás de ellos. De pronto, sintió como si una leve brisa de aire le hubiese soplado, rozando su oído. Tuvo la certeza de que era su tío, que ya estaba flotando en la iglesia. Cuando todos los concurrentes rezaban el Padre Nuestro, Juancito vio como Mario Céspedes pegaba un brinco y miraba para el costado y hacia atrás, con la cara de haber visto o escuchado al mismo demonio, o al tío Pedro. Su hermano, Osvaldo, lo miró sorprendido, al igual que muchas personas que estaban en pleno rezo. A Juancito se le escapó una sonrisa, pero siguió rezando. Al instante, alguien le habló al oído. ¿Sabes qué le dije? ¿Asesino? ¿Qué estás haciendo acá? Era su tío, contándole a su sobrino en medio de la misa lo que le había dicho a Mario. Ahí se puso más contento todavía, pero no podía hablar. Tenía ganas de decirle que también asustara a Osvaldo. La cosa fue que luego de la misa, el cortejo marchó hacia el cementerio, donde fue sepultado. Ahí, Juancito no pudo aguantar más la tristeza y lloró mucho, abrazándose a sus padres y también a Laura, quien no tenía consuelo. Después, todos salieron del cementerio y muchos se quedaron hablando en la vereda, entre familiares y amigos. También se quedaron los céspedes, y Osvaldo ya estaba hablando con Laura. Eso sí que le dio mucha rabia a Juancito. Se moría de ganas de contarle a ella toda la verdad y gritar que ese tipo era un asesino. Pero se acordaba de las palabras de su tío y no quería estropear el plan. No veía la hora de que apareciera el espectro, para contarle y para preguntar qué había que hacer. Esa noche en su pieza, cuando ya había dejado de leer y se disponía a dormir. Hola, Juancito. Tío. Qué bueno que viniste. Bueno, no hables tan fuerte, que van a pensar que estás loco. ¿Lo viste al desgraciado de Osvaldo hablando con Laura a la salida del cementerio? Sí, los vi. Pero no te hagas problemas. Qué bueno estuvo lo de Mario. Que Julepe se agarró. Yo vi su cara, porque no lo asustaste también a Osvaldo. A Osvaldo no voy a decirle ni hacerle nada por ahora. Se lo hará su propio hermano. ¿Cómo? Sí. Voy a enloquecer a Mario y él lo volverá loco a Osvaldo. Ya vas a ver. A Osvaldo lo voy a dejar para el final, para el postre. Qué bueno se pone esto, tío, dijo entusiasmado pero al instante se puso triste y agregó, lástima que estés muerto, tengo muchas ganas de abrazarte. No pienses más en eso. Hace de cuenta que estoy vivo todavía y que las cosas son como siempre. Te cuento en qué consiste el plan. Voy a hablarle a Mario al oído, todas sus malditas noches, al principio le hablaré una sola vez por noche, cuando ya se encuentre acostado, pero todavía despierto. Después de una semana voy a dejar que se duerma, si es que puede, y lo despertaré a la medianoche. Haré que se levante el desgraciado, que tome agua, que hable con el hermano y que entre los dos se sientan acorralados. Al final ya le hablaré toda la noche, vaya a donde vaya. Tío, ¿y vos a qué hora dormís? Yo no duermo, Juancito. Yo estoy en la eternidad. Ah, bueno, ya que no dormís, quiero que vengas todas las noches, así hablamos un poco. Aparte quiero que me cuentes todas las novedades. Te prometo visitarte todas las noches. Desde que Mario Céspedes recibió ese primer mensaje al oído, se asustó tanto que no podía dejar de pensar en el asunto siquiera una sola noche. No quiso contárselo a su hermano, ya que seguramente le diría que estaba sugestionado, que tratara de no pensar o cosas parecidas. Y pasaron dos semanas más o menos, hasta que una noche, Mario estaba acostado en la cama, dando vueltas y vueltas sin poder dormir, aparte, como no le gustaba leer, todo se le hacía mucho peor. Hasta que de pronto. Hola, asesino. No podés dormir. Mamita querida. El julepe que se agarró Mario. Pegó un salto en la cama, se sentó, prendió la luz y, nada. No había nadie, pero de nuevo esa voz en su oído. Voy a perseguirlos durante toda la vida hasta verlos morir y después, los esperaré aquí en la eternidad, para ver cómo se cocinan en el infierno. Ahí sí que pegó un salto y empezó a mirar aterrado hacia todas las esquinas de su pieza. Revisó las ventanas y estaban todas bien cerradas, agarró su revólver de la mesita de luz y se puso a revisar toda la casa. Tanto él como su hermano vivían con sus padres. No quería despertar a nadie, ni tampoco contar lo sucedido, porque eso que le pareció escuchar, fue simplemente, con toda seguridad, una sugestión. La noche siguiente, antes de acostarse, dio unas vueltas por el patio y los alrededores, siempre con su revólver en la cintura. Todo era silencio. La casa allí en medio del monte estaba rodeada de corrales, gallineros y galpones. Volvió a su pieza y revisó puertas y ventanas, asegurándose de que todas estuvieran bien cerradas. Y se acostó. Había tomado bastante vino, como para agarrar el sueño enseguida, pero eso pareció causarle un efecto contrario, porque estaba muy nervioso y más asustado que nunca, y ya le parecía escuchar ruidos por todas partes. A media hora, cuando parecía que se iba a dormir. Hola asesino. Ya sabes que no podrás descansar nunca más, ni aquí en la tierra ni en la eternidad. Asesino. Virgen Santísima. ¿Qué salto que pegó ese hombre? Lanzó un grito y se levantó como un rayo chillando. Osvaldo. Papá. Socorro. Y diciendo esto salió corriendo de la pieza, atropellando cosas en la oscuridad y armando un batifondo de padre y señor nuestro. En medio del despelote, se levantaron sus padres y hermano, muy asustados y confundidos. Pedro me persigue, Pedro me persigue, se puso a gritar mientras se arrodillaba ante su mamá con las manos en plegaria. Los tres lo miraron medio dormidos y sorprendidos por esos gritos, y por lo que decía. Pero enseguida Osvaldo empezó a invadirlo el miedo de algo desconocido. Cuando escuchó la palabra Pedro, un frío le corrió el espinazo. Los padres, que no sabían nada del crimen, ni sospechaban que sus hijos habían asesinado a Pedro, trataban de consolarlo. No te asustes, marito, le decía la madre, así estás porque viviste de cerca esa desgracia. Pero no te eches la culpa de nada, eso fue solo un accidente. Y Mario, con el rostro crispado y apretando los dientes no paraba de llorar más o, para no confesar el crimen miraba de reojo a Osvaldo, sin decir nada. Después le hicieron un té de manzanilla y otro de tilo, y a la hora todos volvieron a acostarse. Y Mario fue a dormir a la pieza de Osvaldo. No hubo más mensajes ultraterrenales esa noche. A la mañana, cuando apenas se levantaron, Mario le contó con lujo de detalles a su hermano el mensaje de la iglesia y los dos de las últimas noches. Me parece que te estás quedando medio loco, como puedes pensar que un muerto va a venir a hablarte, trataba de tranquilizarlo Osvaldo. Claro, porque vos no lo mataste. Y ni siquiera te animaste, y me tuviste que pedir a mí que lo asesinara. Y todo por quitarle la novia, ahora el muerto me persigue a mí, empezó a reprocharle a los gritos, con mucha desesperación y al borde del llanto. Pará, loco, no grites que te pueden escuchar los viejos, tranquilízate que yo voy a ayudarte en todo. No hay que perder la calma. Y se pusieron a hablar de cosas del campo y de la chacra y al cabo de un rato Mario se tranquilizó bastante. Como para que no tuviera tanto miedo en la noche, Osvaldo le dijo. Esta noche, lleva tu colchón a mi pieza si querés, así te sentís más tranquilo. Ya vas a ver que no pasará nada. Y esa noche fue a dormir a la pieza de su hermano. Se acostaron, apagaron la luz, y siguieron hablando un poco más en la oscuridad. Osvaldo quería tranquilizarlo completamente y que durmiera de una vez por todas. Cuando terminaron la conversación, se dijeron hasta mañana y la pieza quedó en silencio. Osvaldo se daba cuenta de que su hermano seguía despierto, y él mismo estaba nervioso, pero se hacía el dormido e inclusive simuló que roncaba. Al rato de una o dos horas, cuando ya dormían realmente, un susurro en la oreja de Mario. Mario. Asesino. ¿Creíste que te librarías de mi viniendo a dormir con el otro asesino? Ah, ah, ay, 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 ay. Te dije, te dije. No me deja en paz. Es Pedro, es Pedro. Mamita querida, el grito que pegó Mario. Se armó un batifondo con gritos, llantos y empujones entre hermanos. Osvaldo quería abrazarlo y calmarlo, pero Mario estaba enloquecido y muerto de miedo, quería saltar por la ventana o agarrar el revólver y salir a correr. De tanto despelote, vinieron los padres y nuevamente fueron a la cocina a tomar tecitos. A las dos o tres horas, cuando volvió la calma, todos fueron a acostarse. Al otro día los padres hablaron con Osvaldo y decidieron llevarlo a un doctor. Pensaban que realmente estaba quedando loco. El más preocupado era, por supuesto, Osvaldo, ya que si su hermano seguía quedando loco, en algún momento podría hablar y, podría contar toda la verdad. Esa tarde llevaron a Mario al médico de la leonesa, y cuando tuvieron que entrar en el consultorio, Osvaldo no quería saber nada de despegarse de su hermano. Ya ni siquiera le importaba si su hermano estaba loco o si el muerto le hablaba realmente, lo único que quería era asegurarse de que no dijera una sola palabra de lo verdaderamente ocurrido. El doctor ordenó. Por favor, puede pasar con un solo acompañante. Por supuesto, la madre quiso entrar primerita, pero Osvaldo pidió que lo dejara entrar a él, así podría explicar al médico toda la tragedia vivida y patatín y patatán. La madre tuvo que quedarse afuera. Entraron los hermanos y Mario estaba atontado, apenas caminaba, y con la mirada fija en el suelo. No hablaba ni gesticulaba. El médico, luego de hacerle muchas preguntas, lo revisó de derecho y al revés. También escuchó el relato de Osvaldo, contando la terrible desgracia del monte y cuánto lo querían a Pedro. Terminada la entrevista, el doctor se puso a escribir una receta y luego le habló a Osvaldo. Creo que será necesario llevarlo a resistencia, para que le hagan unos estudios de la cabeza y para que los vean los especialistas. ¿Qué estudios, y qué especialistas?, preguntó Osvaldo. Hay que hacerle un electroencefalograma, para ver si no hay ningún problema en el cerebro, y lo tienen que ver médicos, psiquiatras y psicólogos. ¿Usted piensa qué es? Yo no pienso nada. Tienen que llevarlo y listo. Acá no podemos hacer nada. Mientras tanto que tome estas pastillas que le recetaré. La familia Céspedes volvió a Gato Negro, muy preocupada, y principalmente Osvaldo. Desde ese día, Mario tomaba pastillas para dormir antes de acostarse, eran dos, uno para los nervios y otra para dormir. Y la verdad que Mario se transformó en un zombie, porque casi no hablaba, caminaba arrastrando los pies, no tenía ganas de hacer nada, no quería trabajar ni comer, ni pasear, pero por lo menos dormía bien y eso empezó a dejarlos tranquilos a todos. Eso era justo lo que el espectro quería, que se tranquilizaran y que creyeran que todo estaba bien, y que pensaran que lo único que Mario tenía era puro nerviosismo. Por eso dejó que pasara dos o tres semanas, sin molestarlo para nada. Luego de ese tiempo, de aparente tranquilidad, el espectro se apareció una noche en la habitación de Mario y comenzó a hablarle al oído. Hola, asesino. Te dejé dormir tranquilo unos días, así que ahora se terminó el descanso y comenzamos de nuevo con las visitas y las charlas. Y Mario seguía dormido como si nada. Asesino. Despertate, gritaba el espectro al oído. Y Mario ni fu ni fa. Fuera de sí, comenzó a gritarle cosas y a silbarle en las orejas, pero nada, Mario dormía como un lirón. Entonces el espectro se dio cuenta de algo muy importante. Si una persona está muy tranquila, sin nervios y sin miedo, como estaba Mario, echó una marmota por todas las pastillas que tomaba, nunca podría escucharlo. Decidió visitar a su sobrino, y darle las instrucciones para la fase siguiente del plan. Prepárate para tu primera acción. Qué bueno, tío. ¿Qué tengo que hacer? El asesino de Mario está hecho un trapo de tantos remedios que toma y así no puede asustarlo ni el monstruo del guarapo, entonces ya que no me puede escuchar, me tendrá que leer. Eh. ¿Leer? Sí. Mañana vos vas a escribir una carta, en realidad no será una carta, sino simplemente un cartel con una sola palabra, asesino. La pones en un sobre y la mandas a Mario Céspedes. Pero, ¿y si me reconocen la letra? Buena pregunta, pero ya lo tenía pensando. Lo que harás será lo siguiente, buscas unas cuantas revistas y diarios viejos y recortá letra por letra para formar la palabra. Pero que las letras sean todas diferentes, de un tipo de otro tipo, mayúsculas minúsculas, más grandes, más chicas, las pegas en una hoja y lo metes en un sobre. Escribís el destinatario, S.R. Mario Céspedes, gato negro, chaco. Y en el remitente pones, P.E. y nada más. Te vas a la leonesa, compras una estampilla de diez centavos, la pegas y al buzón. Entendiste. Eh, sí, pero, ¿qué significa P.E.? No seas boveta, son mis iniciales. Ah, cierto. Esa noche a Juancito le costó dormirse. Se sentía muy feliz sabiendo que al otro día entraría en acción. A las siete de la mañana se levantó y empezó a buscar revistas y diarios viejos. Fue hasta su pieza y se puso a recortarlas hasta formar la palabra, asesino. En una hoja pegó letra por letra, luego la dobló y la puso dentro de un sobre. Agarró su bicicleta y empezó a pedalear hasta el pueblo. Llegó al correo muy agitado, compró una estampilla, la pegó y metió el sobre en el buzón. En ese instante lo invadió una gran emoción, ya estaba participando de la venganza.